A mi me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio Me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro A mi me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos Me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso A mi me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo Ser agresiva como gata en celo, y a veces mansa como león con sueño A mi me gusta andar de greña suelta, aunque se acabe de impartar mi abuela A mi me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de complejos, a nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero Voy a traer el pelo suelto, aunque me digan lo que me digan Voy a traer el pelo suelto, no, no me quedo calva Voy a traer el pelo suelto, voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como soy Voy a traer el pelo suelto, 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 voy Gracias.